Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles en Buenos Días, Nicaragua. Hoy en el segmento de salud al día en la revista Buenos Días, Nicaragua, tenemos el placer de tener por acá al médico naturópata y quiropráctico, como es Jarty Embriones, con el cual vamos a platicar sobre la artrosis y los tratamientos alternativos. Conozcamos acerca de esto y si usted ha sido diagnosticado con ello, pues ponga mucha atención para conocer acerca de estos tratamientos. Mi estimado Jarty, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Giovanni, muchas gracias por la invitación siempre. Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la artrosis es uno de los problemas que más aquejan a la población, sobre todo a los adultos mayores. Se da el caso, sí, de que ahora más personas de menor edad están empezando a presentar este tipo de problemas. Las artrosis o los desgastes, como se conocen comúnmente, se dan principalmente en articulaciones grandes, sobre todo lo que es la rodilla, pero también se pueden dar en articulaciones más pequeñas. Y también se pueden presentar en nuestras vértebras, siendo el tema de las cervicales y el tema de las vértebras lumbares las que más se afectan. Estamos viendo algunas imágenes, como vos decías, que obviamente esto se puede afectar en diferentes aspectos del cuerpo, y obviamente tenemos que tomar conciencia de ello. ¿Cómo te das cuenta que estás teniendo ya un desgaste o una circunstancia que implica que puede ser artrosis en tu cuerpo? Dentro de los primeros síntomas que tenemos están las inflamaciones y el dolor, y también se da restricción a los movimientos, o sea, las personas ya no pueden hacer los mismos ejercicios que hacían antes o su desarrollo normal del día a día, porque los dolores se presentan ante cualquier circunstancia. Entonces, digamos, ya al paciente, si tiene una artrosis de rodilla, le puede costar subir las escaleras de su casa o de su trabajo. Entonces, empiezan a tener ese tipo de dificultades. ¿A partir de qué edad se puede comenzar a ver esto? ¿Esto es algo que posiblemente, paulatinamente, cada uno de los seres humanos lo puede llegar a sufrir? ¿O hay precondiciones o circunstancias que condicionan al ser humano a que sufra de esto? Sí, claro que sí. Usualmente se empiezan a dar a partir de los 50 años, pero de hoy en día mucha gente de menor edad las está presentando, y esto es debido a los tipos de labores que hacemos. Cuando hacemos ejercicios excesivos, por ejemplo, una persona joven puede generar un desgaste por un ejercicio mal realizado, digamos, si sos deportista o si sos un cargador, por ejemplo. Esto puede, obviamente, acelerar este proceso y comenzar a sentir estos síntomas antes de una edad que posiblemente ya por el mismo desarrollo del cuerpo puede uno comenzar a sufrir. Sí. Ahora, decías de que cuando uno puede tener estos síntomas, como ya inflamación o dolor, hay que tomar en cuenta esto para mejor visitar al doctor y, obviamente, él poder llevar un tratamiento de seguimiento. Aquellos pacientes que nos están viendo ahorita y ya han sido diagnosticados con artrosis, sea en el área que ya has mencionado, y ya están llevando un tratamiento farmacológico y una terapia que pueden hacer porque también le mandan a terapia física. Sí. ¿Qué tratamientos alternativos pueden ellos realizar? Obviamente, cuando me imagino que lo decía alternativo, por hecho, porque va a acompañar, o sea, esto siempre va a la par. Son complementarios, realmente. Correcto. Complementarios a la parte farmacológica que llevan y les va a ayudar a que se sientan mucho más y tengan una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son estos tratamientos? Correcto. Hay dos, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero hoy les quiero hablar de dos que son los que más se están utilizando hoy en día, incluso, pues, los ortopedistas son los que están, este, empezando a trabajar con esto, ¿verdad? El primero de ellos es la ozonoterapia. Ok. Que es una terapia donde se utiliza el ozono a nivel clínico, ¿verdad? Esto es con la finalidad de ir regenerando el cartílago que está dañado o desgastado. Ok. ¿Verdad? La ozonoterapia también es una terapia antioxidante, aparte de que es regenerativa, también es antioxidante. Entonces, también ayuda a contrarrestar los efectos nocivos de las inflamaciones, ¿verdad? Ok. Y el desgaste como tal. La otra terapia que se está utilizando bastante ahora en el país son las megadosis de vitamina C. ¿Megadosis de vitamina C? La vitamina C ya es una vitamina ampliamente conocida, ¿verdad? Por todo el mundo. Sobre todo porque se utiliza para reforzar el sistema inmunológico. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de megadosis de vitamina C, estamos hablando de dosis altas. O sea, hablamos de más de 20, de 25 gramos de vitamina C. Y esto tiene que ser por vía endovenosa, ¿verdad? Tiene que ser a través de un suero. ¿En el área afectada? No, las megadosis de vitamina C se realizan a través de una vena, por canalización de una vena. ¿Qué hace? Ella se va a encargar de llegar a todito el cuerpo, ¿verdad? La principal función de la vitamina C es como antioxidante. Ok. Entonces, también le ayuda al paciente a disminuir los efectos nocivos de las inflamaciones. Y ella va a ayudar a mejorar la producción de colágeno en todo el cuerpo. Ok. ¿Ambas terapias no tienen ninguna condición que pueda, obviamente, no crear el efecto esperado? El paciente tiene que tener una condición dentro de allá, el diagnóstico de artrosis en el área. Por lo menos hablaba de la vitamina C que de manera general. Pero la ozonoterapia, por ejemplo, que vemos que es una inyección, imagino que se aplique en el área o en la zona. Sí, en el caso de las artrosis es intraarticular. O sea, que ingresamos en la articulación que está dañada. Las condiciones son bastante puntuales y usualmente responden a cada paciente. Entonces, no podríamos generalizar, ¿verdad? Que pacientes, por ejemplo, diabéticos no se puedan realizar esta terapia. Ok. No, hay que ver dentro del paciente diabético si hay alguna condición en específico que nos va a limitar el alcance de la terapia. Ok. Oye, Marti, y esta terapia, obviamente, ya lo mencionabas, complementaria al tratamiento que ya lleva el paciente. ¿En cuánto tiempo ve el paciente una mejora? O no una mejora, porque realmente ha venido a tener una mejora con el tratamiento y la terapia. Pero estos tratamientos alternativos complementarios, ¿en cuánto tiempo hacen de que el paciente se sienta mucho mejor? Ya no se sienta dolor, ya no se le inflame de manera más seguida. Se sienta con más vida, con una mejor calidad en su día a día. Como son terapias regenerativas, ¿verdad? Esto es un proceso acumulativo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero hay muchos pacientes que empiezan a sentir la mejoría desde la primera aplicación de ella. Ok. ¿Cuántas aplicaciones? Esto se hace una vez a la semana, estas terapias que nos han mencionado, una vez a la semana, una vez al mes, ¿cómo es este seguimiento? Sí, los protocolos, ¿verdad? Con los que nosotros trabajamos nos dicen que las aplicaciones son semanales, o sea, cada siete días. Ok. Pero nosotros siempre tenemos en cuenta la individualidad de cada paciente. Hay pacientes que pueden necesitar más sesiones o más seguidas las sesiones que otros. Entonces, pero eso lo vamos a determinar específicamente con cada paciente. Ok. Todo paciente que le han diagnosticado ello, también se le dice que posiblemente si no se cuida, no es jueguiente, puede llegar a sufrir a que requiera de una operación. Y eso significa el cambiar y poner una platina y obviamente para que pueda movilizarse, o sea, en una de las articulaciones o hasta en la misma cadera, que mucho miedo le da el poder hablar de ello. Cuando se aplican estas terapias, también es una forma de prevención de que el paciente llegue a esta situación de una operación. Esto no se puede aplicar ya en un paciente que ya está con este diagnóstico, pero está muy avanzado. ¿En qué pacientes con un diagnóstico de artrosis se puede aplicar? ¿Al iniciar o ya con pacientes que van muy avanzados y no han sido obedientes en su cuido? Sí, fíjate que el nivel de efectividad que tiene la terapia es muy alto. Ok. Y de hecho nosotros hemos tenido pacientes en la clínica que ya están en un estado muy avanzado. Y ya la única solución que tienen por la medicina convencional es una artroplastía, por ejemplo, o una operación, ¿verdad?, en su articulación. Entonces, en estos pacientes hemos tenido altos niveles de efectividad con estas terapias. Pero siempre, yo insisto en la individualidad del paciente, ¿verdad?, siempre cada cuerpo, cada organismo va a recepcionar la terapia de manera distinta. Pero su nivel de efectividad a nivel general es bastante alto. Excelente. Oye, me investigó a bajarte, ¿y entonces cómo se puede contactar con vos? ¿Aquí hay un medio de los clientes que han sido diagnosticados con ellos y quieren llevar esta terapia para poder ver una mayor sanidad y sentirse mucho mejor? ¿Cómo se puede contactar? Claro que sí, nos pueden contactar al número 87969384 y estamos ubicados en la clínica Santuario Natural que queda en los robles de la Pisa Valenti, 50 metros abajo. Excelente. Y tiene entonces la dirección, ahí está el número en pantalla y usted puede también llevar a cabo estos tratamientos para poder sentirse mucho mejor y tener una mejor calidad de vida. Nosotros vamos a una pausa comercial y venimos con más invitados este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias por ver el video.